En Santa María vivía una joven, linda y hermosa como un jalmín. Ella solita se mantenía cosiendo ropa para vivir. El mal hermano le dice un día, ay hermanita del corazón. Ya tu hermosura me tiene loco y tu marido quiero ser yo. La pobre joven quedó azorada y al instante le respondió. Mejor prefiero morir mil veces antes que logre manchar mi honor. El mal hermano sacó el revólver. Dándole un tiro en los sentidos que todo el cráneo le atravesó. Por ahí preguntan quién había sido. Luego pregunta la autoridad. ¿Vinieron gente de todas partes a ver el crimen? De aquel lugar. Alguien contesta que él había sido. Yo fui el hermano que la maté. Vete hermanita, vete tú al cielo, que yo en la cárcel lo pagaré. ¿Veis? Tres 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 tres. Vete hermanita saliente. Vete hermanita, vete hermanita. Vete Determino Música Gracias.